¿Por qué te habrás quedado? Traváte en mi memoria, conmigo tu recuerdo Oh preciosa mujer, ángel hechicero Mírame llorar, porque tus lindos ojos Le niegan su mirada Porque si sueño en vano Y mi alma no te olvida Te quiero dormidita Alma mía de mi ser Ángel hechicero Mírame llorar Porque tus lindos ojos Me niegan su mirada Ángel hechicero Mírame llorar Porque tus lindos ojos Ni niegan su mirada Sorrillo Morales Sorrillo Morales Muchas gracias mi familia A Dios Padre Nuestro Le pedimos mil bendiciones Para todos ustedes Bueno gracias Vamos a irme a la temita Ya la conoces Miramos que la cantes La cantes otra vez con nosotros Gracias Gracias y sé Gracias Pura cruda Una canción bonita para ti Es que esta noche brilla así Me inspiras mi amor Naces en mí Miro tus hoyitos Y ya tu carita Esta noche hace frío Y tú me das calor Si siembla tu boquita Te beso mi amor Ya que te voy abrazando No, no te voy a soltar Hoy que ya te besé No te dejaré de soñar A mis ojos oscuras Ya pusiste en luz Una canción bonita Es que brillas bien Y ya saqué en mi pecho Y en mi mente también Y como lluvia en desierto Llegaste a mi vida Bacú Esta noche hace frío Y tú me das calor Pero que calor Si siembla tu boquita Te beso mi amor Esta canción bonita Solo es Para ti Vamos a cantar esta noche Como dice Solo es un poquitito De lo que hace sentir Como dice Como dice A mi Fuerte bonito Tú lo más bonito De toda mi vida Luz para mi corazón Brillas linda Y se me cae lo malo Y es tu culpa Mojo de laucha De toda mi vida Gracias 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 Diosito los cuide Los bendiga Gracias Muchas gracias A su amigo 같u de allá de Cruz Grande Guerrero Mucho cariño Salte Alabao colleague Hola Lo malo 育adura Lo malo En la En la En la unquote Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido el mejor A todas ellas entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido el mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cuál Y fuimos tal para tú Ay, 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 gracias Ahora se llama la Copa Rota para complacer, dice José María Santana Arriba, arriba los borrachos Arriba, arriba los borrachos Arriba, arriba los borrachos Arriba, arriba los borrachos Y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor De los amigos que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche como un loco rompió la copa de vino Y le hizo un cortante filón que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito que a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures porque quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo Sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota Muchas gracias, con permiso